En el siguiente desafío tendremos que resolver cómo estos cuatro peces pueden emitir un mensaje cuando es tocado por el tiburón. Recordemos que el objeto cinco peces ya tiene una programación que indica que cuando es tocado por el tiburón cambia el efecto desvanecer por un 100%. Por lo tanto, esta estructura nos estaría sirviendo para el objeto cuatro peces. Por lo tanto, la tomamos, vamos al objeto cuatro peces y cuando vemos que se recuadra con un color gris soltamos el clic del mouse, hacemos doble clic sobre cuatro y vemos que esta estructura ya está copiada en este objeto. Ahora bien, nosotros no queremos que desaparezcan estos cuatro peces, sino queremos que digan un mensaje no somos los cinco peces. Esta instrucción ya no nos sirve. La tiramos de este lado soltando el clic del mouse. Vamos a la categoría de apariencia. Dentro de la categoría de apariencia tomamos la instrucción decir y la colocamos en el rompecabezas. Resta ahora cambiarle el mensaje. El hola por no somos cinco peces. Entonces, borramos lo que sobra y ejecutamos el programa. Vemos que cuando el tiburón se traslada y es tocado y toca el grupo de los cuatro peces, los cuatro peces emiten el mensaje. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!